¡Uy, mira quién llega ahí! ¡Esa huevada! Hay una tradición ecuatoriana que es la huevo de pan y la colada morada. Es una tradición que lleva varios años y es prueba de nuestro mestizaje. Hoy vamos a conocer la colada morada más famosa del Ecuador, cuyo precio a veces supera el precio del Bitcoin y del barril del petróleo, pero vamos a entender cómo son sus procesos a ver si vale la pena. Además de una huevo de pan con gafas tomates. Hoy en Marcas que Impactan, la segunda parte, el tirano. Bueno, y estamos nuevamente con Danielia, quien admiro, debe ser de las CEOs más admiradas del Ecuador. Y me encanta cómo metes relax. Tiene ahí unos dinosaurios de pan, pero ese ya va a ser otro programa. Hoy va a ser únicamente colada morada y guaguas de pan. La mejor época del año. ¿Cuál es el origen de la colada morada y la guagua? ¿Por qué los ecuatorianos nos pegamos esto y solo el 2 de noviembre? Primeramente, el Día de Difuntos se crea en 988 en Francia. En el Ecuador existía esta tradición de homenajear a los difuntos. Entonces, como se les envolvía a los difuntos como momias, les desfilaban en las calles. Y cuando llegaron los españoles, les pareció aterrador la idea y les prohibieron. Entonces, ahí crearon la muñeca de pan, la guagua. Y seguramente hacían también una mazamorra. Y entonces, eso fue evolucionando. Creo que es súper antiguo. Sí, sí, qué loco. Y si ven, ahora estamos en el guaguaverso. Tienen su proceso creativo. Meterse de arihuana, alguna de estas cosas. Es tu pefa, sientes a que les salgan estas cosas. No, pura colada morada. Pura colada morada. Sí. La idea es jugar un poco con la imaginación, con los espíritus y el guaguaverso y todo. Es como otra dimensión. El año pasado nos llegaron los guaguaversos del universo. Y llegaron al Ecuador y acá a Cirano para hacer unas recetas mágicas. Y después se regresaron, después que terminó la temporada. Y se quedó uno, que se llamaba Jorge Luis. Él este año nos va a tener un montón de sorpresas. Eso está bueno. Siempre la hace ante todo. Me encanta cómo tienen todos los lugares industriales esta lavada. Voy a poner uno así en mi casa. ¿Qué estás haciendo? Es para cortarte los pelos que se te caen. ¿En serio? Sí. Estamos con Don Roberto. ¿Qué tiene de especial en su equipo Don Roberto? Don Roberto está aquí desde que yo soy guagua. ¿Cuántos años trabaja aquí Don Roberto? Estoy ya 40 años. ¿Usted le vio crecer aquí a su jefa? O sea, él vino cuando yo tenía 20 años. ¿Qué hace usted aquí en la fábrica? Yo aquí hago lo que es panadería, también parte de los croissanes, lo que es chocolatinas y en variedad, todo lo que es variedad del pan. Bueno, es el jefe aquí. Es humilde, pero... Hago pancitos. Es el jefe. Es los pancitos de vez en cuando. Oye, queremos ver cómo se hacen las guaguas de pan. A ver, si ven aquí es la mega sala de producción. Vamos a ver cómo empieza esto. ¿Qué tiene esto? Los ingredientes más principales es huevo, manteca, lo que es azúcar, sal, levadura. Y luego se hace, una vez que está ahí, se hace el pesado y ya está amasado, le vamos a pesar. O sea, de aquí sí salen unas 20 guaguas de pan. Así es. Oye, ¿cuántas guaguas de pan haces en la campaña del guagua verso, Daniel? El año pasado hicimos 280 mil. Si ven ahí, está Don Robert la corta y trata de ver que está entre los 140 y 150. Estaba en 170, le quita un poquito, está en 148. Ahí está, 151 con yapa, al que le toques a guagua. En las tendencias modernas millenials, decirle a un millenial, acérquese al banco a pagar. Entonces, decirle acá, mejor, sáqueme las muelas del juicio sin anestesia. Cuando entiendes que la tecnología está hoy en la palma de la mano y que debes dar soluciones a eso, si tú tienes un negocio y estás cobrando solo en efectivo, es hora de aceptar tarjeta. La manera más fácil y rápida es bajarte Payphone, generas un link, mandas por WhatsApp, escaneas un QR y así de sencillo ya aceptas tarjeta. Y ese saldo que tienes, puedes pagar el agua, la luz, el teléfono o el IES. Entonces, ahí va Don Robert, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo le hace guagua a esa bolita? Esto se hace de la siguiente manera. Coge la bola, le aplana un poco así y le hace en forma alargada. Y luego, para formarle, pues, coge una parte de aquí que salga la parte de la cabeza y luego se hace el resto del cuerpo, se puede decir, para ahí. Ah, pero está flaquita esa guagua de pan. Así es. Luego esto tiene que crecer. Luego se engorda. Ajá. Tiene que leudar para poder mandar al horno. Una vez que ya tiene su tiempo de leudo, entonces ahí se le manda al horno. ¿Dentro de la diversificación? ¿Ha habido alguna diversificación usted planeando dentro de Siriano? Aparte de hacer huevas moradas y helados. Diversificamos un poco en el inmobiliario y ahora estamos en una nueva aventura. ¿Qué se va a mandar? Vamos a abrir un gastro bar para poder ir a divertirnos. O sea, de chupe. No tenemos nada, que no tenemos a dónde ir. O sea, va a ir de chupe. O sea, hay un poco de todo. Es con unos socios que son expertos en bares. Tienen el brown sugar y tienen el shot me. Y con también un grupo muy importante que es Cayetana y Mónica que hacen los matrimonios. ¡Wow! Entonces, vamos a tratar de crear unos ambientes espectaculares. Bueno, y este es el sauna de guaguas de pan. ¿Para qué sirve el sauna en la guagua de pan y en el pan? Es para que leude, para que tome volumen. O sea, para que reaccione. Coja cuerpito. Sí, o sea, es así como reacciona la levadura. Pero ¿qué adentro? ¿Qué? ¿Es caliente? Sí, es caliente. Humedad y calor para que el pan no se haga la costra seca. Es como Guayaquil. Eso. ¿Cuánto tiempo debe estar en el sauna? En el sauna depende. Por lo menos unos 60 minutos a 70 minutos. A ver, y una vez que salen del sauna, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es de entrar al horno y entonces ahí pasan 20, 25 minutos. ¿Y por qué no le ponen mermelada? Eso le ponemos después. Sigamos avanzando. ¡Qué decepción! Bueno, ya están salidas ya del horno las guaguas. ¿Cuál es su nombre, jefe? Patricia Guachamín. ¿Cuántas guaguas hace al día usted? Hoy día tuvimos la producción de 2,200 guaguas. ¡Besamovida! Oye, ¿y por qué estas ya tienen? ¿Qué es esta cosa negra? Está relleno ya de choco avellanas. ¡Ah! ¿Qué sabores nomás de guagua hay? Hay natural, que no tiene relleno. Hay choco avellana, mora, guayaba. Hay unas de maracuyá. Hay unas de crema pastelera. ¿Cuál es tu favorita? La natural. ¿En serio? Sí. ¡Qué aburrido! Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tú vas a decorar. ¡Excelente! Sí. Yo sostengo el micrófono y tú decoras. Estas podemos cobrar más. ¿Cuánto cuesta una guagua de pan? Ya para la gente. La más costosa es unas que te vamos a enseñar que están decoradas especiales, pero la de choco avellana cuesta 4,20 y de ahí sigue bajando hasta 2. ¡Ah, ya! Hagámosle esta decoración. Coges así la manga. Ahí van los ojitos. La boquita. La boquita. ¿Qué material es ese? Esto es glas. Voy a hacer... ¿Todas tienen que ser felices o puede ser una triste? Depende de tu estado de ánimo, pues. Bueno, vamos a ver ahora la guagua de pan premium. Así como hay el Spotify básico y el Spotify premium, esta es la guagua de pan premium. ¿Qué tiene de especial la guagua de pan premium? ¿Viene con wifi? ¿Cómo es la movida? Así. Está potente. A ver, esta te viene con crema pastelera. Esta tenemos la decoración. Ya le vamos a hacer una decoración para que le vean cómo es. A ver, si ven esta decoración ya está niñadísima. Esto sí ya se podría considerar hasta arte. Esta me mandaron a mí a Cuenca el año anterior. Y esta morenita también. ¿Y rica? Está buena. ¿Cuánto cuestan estas guaguas de pan? 4.80. Y vienen en una cajita especial. Y es como más para regalo especial, para conquistar a la pelada. Para que vean aquí la demostración de las guaguas morenas, nosotros bañamos. Ah, tiene una ducha de guaguas de pan. Para las guaguas morenas. Vean, 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 vean la guagua de pan. Ahora, teque, 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 teque. ¿Y cómo hace usted para controlar si no metes el dedo ahí? Porque ya nosotros ya todos los días ya tenemos, como decir, la experiencia ya. Todo esto es estructura de costos. Todo y lo más importante no es saber solo cuánto es tu materia prima, sino la luz, agua, teléfono, el wifi. Pero además procesos. Una cosa es abajo, tac, 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 la otra cosa es, ves la máquina, ves el proceso, hay más material. Pero es Sandra haciendo suavito, tiene que esperar y tiene que pasar al otro. Es que básicamente son obras de arte, ¿no? ¿Cómo sacas costos? O sea, al ojo así ya medio viendo. No, 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 no. Todo se cronometra, se pesa y se evalúa y así se saca costos. ¿Y cuál es un tip que les puedes dar a los jóvenes emprendedores en torno a costos? ¿Cuál es como que la primera cuestión que debes poner en orden? Los muy artesanales lo que hacen es cogen la materia prima y le multiplican por cuatro. Y entonces ahí incluye todos los costos y la ganancia que supuestamente tienen que tener. Ahí está incluido todo lo que es los costos fijos, electricidad, mano de obra. Y así hacen los artesanos. Recuerdo una pelea en las cámaras de la producción que siempre dicen, ¡Ah! Es que hay que bajar los sueldos porque el sueldo básico en Ecuador es demasiado alto y por eso el producto es tan caro. ¿Qué posición tienes en torno a este comentario, por ejemplo, que suele ser común en las cámaras de producción? Un tema súper difícil. Claro, nos queremos comparar a nuestros vecinos que tienen salarios básicos mucho más bajos. Nuestro salario básico en Ecuador es el tercer más alto de la región. Yo creo que cuando uno baja el salario básico y estamos exportando pobreza, ¿no? Bien, Daniel. Yo también, para mí, era... O sea, al inicio sí dices, claro, una cosa es un empleado a 150 dólares, otro a 450 dólares. Pero luego piensas, ¿cómo vive alguien con 150 dólares? Y si es parte de la calidad que pagas, es porque aquí Sirano paga bien a sus empleados, tienen décimos, uniformes, vacaciones. Y esos son costos indirectos que a veces tenemos que considerar también en el Ecuador. Pero que no podemos bajar, no podemos ir tan patracios. Ya cagué una guagua de pan abajo. Está linda, o sea, porque se ve que se echa con cariño. Pero, o sea, no sé si alguien compre la guagua de pan de lentes anaranjados. Bueno, doña Angélica, el reto de ella es hacerme a mí en guagua de pan. Usted podría operar a corazón abierto con ese pulso. Si ven, ya tenemos la guagua de pan de Ulpic.com. ¿Qué significa Ulpic? Es una contracción de Ulpiano, que es mi abogado favorito, que dijo hace 2022 años que el derecho es del arte, de lo bueno y de lo justo. Y kick de patada, que todo es entrar con una patada voladora y sea rápido el servicio. Entonces pueden ir a Ulpic.com para constituir su compañía o registrar su marca. Y hacer una guagua de pan. Y está de hacer un joint venture entre Cyrano y Ulpic. Todas las constituciones de compañías del mes de noviembre viene con su guagua de pan gratis. Sé que el programa era guaguas de pan, pero soy curioso. ¿Qué es esto? A ver, esta es una torta que le llamamos Baltasara en honor a la Mama Negra. Porque en noviembre es el festejo de la Mama Negra en la Tacunga. A ver, si ven esta Baltasara está niñadísima. Y es un diseño que dices, wow, está potente. Pero ahí entiendes que es más tiempo de la persona que trabaja, aparte de los materiales premium. Bueno, vamos ahora al proceso de colada morada. La colada morada lleva frutilla. Sí, qué sorpresa. Sí. ¿Qué pensabas que llevaba? O sea, piña y babaco. Y mortiño. ¿Este es el mortiño? Sí. ¿Pero que es como un mini arándano? Claro, pero ese es salvaje. Sí sabes que ese no se puede cultivar y que realmente se recoge en el páramo. ¿Y esto qué? Esto es del ispingo, es la flor de la canela. ¿Este es el ispingo? Sí. Cosas que uno se entera a los 33 años. Y aquí están las hierbas, ¿no? La hierba luisa, el cedrón, el ataco. ¿Cuántos litros de colada morada hacen para la temporada? Unos 40 mil. ¡Hijo de tanque! A ver, esta es la innovación de la nueva caja viajera. Está con un nuevo diseño porque era anaranjada con azul. Ahora, ¿han cambiado para la temporada? No, sino que vamos cambiando. La otra caja tenía como 10 años. Pero bueno, esperamos que esta, con esta leyenda que dice me llevo un poquito de cirano a mi ciudad. Eso es lo que más cerca voy a estar de tu ciudad, es la caja viajera, ¿no? Y además, creo que una cosa importante para quienes vengan a Quito, probar la colada morada con guagua de pan de cirano, está espectacular. ¿Y aquí qué dice? Les dije, ya vuelvo, voy a comprar pan. No les dije que era en Quito. ¿Qué? Y así como la recomendación es que vengan a Quito, cuando vayan a Cuenca y la siguiente que vayas va a ser mi invitación, en el Monte Bianco tienen la innovación del helado de colada morada y que le ponen una guagua de pan en el helado. Por aquí les va a salir una foto que es otra de las cosas lindas del Ecuador. Bueno, para mí la época de colada morada y guaguas es como la época más hermosa en esta empresa. ¿Mejor que Navidad? Sí. Estos olores de las infusiones, de las hierbas, esos recuerdos de esos olores te lleva a la niñez, te lleva a las tradiciones. Yo decoraba guaguas de pan con mi papá en el cirano y las guaguas de pan eran de 60 centímetros. Pareciera una señorita de pan ya no guagua. Claro, no pues era un bebé, un bebé verdadero y era un espectáculo. Entonces mi padre realmente las decoraba como que fueran obras de arte y eso hemos tratado de volver a rescatar con lo que acabas de ver en la chocolatería. Tú no podías comprar colada morada en ningún lado, eso se hacía en las casas. En los años 80 cuando abrimos el Corfu en el 88 al poco tiempo decidimos hacer una colada morada que era la receta de nuestra casa para que la gente la pueda llevar a sus casas y eso tampoco existía en esa época. O sea, nosotros somos los primeros que tú podías comprar la colada morada en litros y llevártela a tu casa. Esta es ya la base de la colada morada y aquí vamos a añadir ahora las frutas. ¿Y la base de qué se hace? Se hace la infusión de las hierbas. De los atacos esos. Y aquí ya está puesta la mora y ahora vamos a poner las demás frutas y eso es la colada morada. ¿Cuál es su nombre señor? Gladys. ¿Cuánto tiempo va siendo colada morada? 11 años. Entre esta colada morada y la de su abuelita, ¿cuál es más rica? Esta. Fuertes declaraciones. Yo de usted estaría súper ahuevado decir eso públicamente. Puta, puede estar quedando sin el terreno en Ucubamba. ¿Se le echa azúcar a la colada morada? Sí, se le echa azúcar, pero también hacemos unas sin azúcar. Porque pensamos en los diabéticos y también tenemos una guagua de pan que no es dulce, sino que es de maíz, hay otra integral y son rellenas de queso crema. Entonces eso también, ese maridaje también funciona súper bien. Curioso. ¿Cuántas horas de trabajo le metes al día, Danieli? Bueno, en la oficina trato de estar como ocho horas, pero lo que no es negociable es mi hora de deporte al día. ¿Todos los días? Todos los días tengo que hacer una hora de deporte. ¿De qué deporte le entras? Hago bicicleta estática ahora porque ya no me da miedo salir con la bicicleta a las calles. Hago gimnasio, hago yoga. ¿Tienes alguna relación que sientas entre el día que sí haces ejercicio y el día que no haces en torno a tu trabajo? Creo que uno tiene totalmente otro nivel de energía cuando no hace ejercicio. Es súper importante mantenerse activo. Además, con todo lo que hay que probar aquí hay que bajar los kilitos. Cuatro huevos de pan al día de estar complicado. Yo sí recomiendo a todo el mundo que por sanidad mental hay que salir a hacer ejercicio. Aquí también a mi gente no les puedo exigir, pero les motivo a que hagan ejercicio. Ahora tenemos a Anabella que acabas de conocer, que acaba de regresar del mundial de trekking. Quedó número 39. Es nuestra súper deportista. Si bien Anabella ya le reconoces la talla deportista, quedaste 39 en el mundial. ¿Cuánto tuviste que prepararte para eso? Yo llevo entrenando dos años, traigo. O sea, vos no tomas. No. Ese es el éxito. Bien, amiga, bien. Excelente. A ver, si bien aquí están mis guaguas decoradas. En el mundial de las guaguas. Para ti, ¿cuál es, o sea, dentro del año, cuántos meses venden esta oferta? Comenzamos del primero de septiembre. ¿Hasta? Hasta mediados de noviembre. Vamos a progresar a los actos de masticación y degustación. A tu salud, Dani. Probablemente eres la mayor guaguera de pan del Ecuador o alguien más te ganará. No sé, yo me considero que nosotros hemos puesto esto en el mapa, ¿no? Sí, claro, felicidades. Gracias. A su salud. Uy, mira quién llega ahí. Esa huevada. ¿Dónde compras esas? No creo que te vendan en Estados Unidos un disfraz de estos. ¿Dónde mandaste a hacer? Creo que hicimos en Creaciones Vera. Nos hizo este traje el año pasado. ¿Se ven? Jorge Luis es toda una celebridad. Jorge Luis, ¿cómo podrías decirle a tu abuelita qué es el guaguaverso? El guaguaverso es un mundo paralelo en quién sabe dónde y a través de un vórtice que se abrió gracias a las expertas en la cocina de Cirano y Corfu. Yo y todos mis amiguitos pudimos pasar al planeta Tierra. Luego de eso, el vórtice se cerró, todos regresaron a su planeta y yo me quedé aquí trabajando en Cirano Corfu en la cocina. ¿Y vives en Cumbayá? Aún no, sigo viviendo en Quito, pero una vez que cumple el año acá y me suban el sueldo, seguramente me muevo a Cumbayá. Tú me cuentas, Dani, que te revortan a ti como CEO cuatro gerencias y dos son hombres, dos son mujeres. ¿Cuáles son los beneficios de que haya ese liderazgo femenino y que tenga incluso ese equilibrio? Bueno, yo creo que cuando tienes liderazgo femenino, de alguna manera contagias más sensibilidad. O sea, una madre siempre trata de cuidar a su familia, a sus hijos. Y cuando somos líderes mujeres de empresas, es un poco como que nuestros empleados son nuestros hijos. Y entonces tenemos la función de protegerles, de ver que estén sanos, que estén bien tratados. Y si ven esta cuestión que dice Dani, hay un libro que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir en la gente? Que señala, el éxito de las relaciones sociales en una empresa, en cualquier cosa que tienes que hacer, la carajeada no funciona. Se resienten y a los pocos meses salió alguna otra cosa. Pero cuando es con amor, con incentivos, con palabras positivas, que es el liderazgo bastante femenino, las cosas funcionan mucho mejor. Para todas las chicas jóvenes, no tengan miedo. Yo también fui una emprendedora muy joven, en una época que todavía no se hablaba mucho de los derechos de las mujeres. Y sí me ha costado, pero no hay que tener miedo, hay que fajarse y algún rato las flores se abren y salimos adelante. No sacrifiques la calidad por precio. Sugiero el libro de Juan Lombana que se llama Click, Tap, Tap, Swipe, Pap, no se pongan Juan Lombana. Aquí les va a salir el libro en donde entiendes que el proceso de una empresa exitosa es producto, web, campañas. Este producto es uno de los más apetecidos del Ecuador, a pesar de ser uno de los más costosos, pero entendemos que no sacrifican la calidad por precio. Y eso es una de las cuestiones importantes que debemos hacer como Ecuador, porque eso te permite pagar bien a los empleados, hacer buenas campañas y estructurar un buen negocio. Si nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejamos un video especialmente seleccionado por el algoritmo de YouTube para ti.